Señores y señores, probablemente todos ustedes conocen que en Alemania han intentado eliminar todos los lugares que puedan hacer referencia a Hitler o al nazismo. Todos los lugares que pudieran servir como un lugar de peregrinación, por ejemplo. Por ponerles un ejemplo, su casa natal en un pueblo de Austria fue demolida hace un par de años y fue noticia. Se ha intentado deliberadamente con esta política detener a todo aquel que quisiera ir a un lugar como casi un peregrino y rendir homenaje a una época de la historia que todo el mundo prácticamente en ese país está de acuerdo en que fue un craso error. Probablemente fue por eso que cuando estaba recientemente en Heidelberg de visita, me costó muchísimo trabajo encontrar un lugar turístico que andaba buscando. Se trata de una especie de anfiteatro que se encuentra en lo alto de una montaña. Este anfiteatro no es ni de época griega ni romana, sino que es una construcción moderna. Es un lugar que se usó como foro para difundir propaganda nazista. Heidelberg en aquella época, y ahora también, era un foco de conocimiento, un lugar de investigación, donde se encontraba la universidad más prestigiosa de Alemania y con ella las mentes más privilegiadas y jóvenes que iban a ser el futuro de ese país. ¿Por qué le cuento todo este rollo? Pues como decía, me costó mucho trabajo llegar a este lugar, estaba fatal señalizado. Prácticamente tuve que divagar durante dos horas, preguntar a toda una serie de gente, hasta que me quedé sin batería en el móvil, empezó a llover, y bueno, finalmente lo encontré no sé cómo y ahí acabó mi peripecia. Lo cierto es que si alguien quisiera buscar algún lugar de culto o de peregrinación franquista en España, lo tendría muy fácil. No tendría nada más que ir al Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, como su propio nombre indica, es un valle, que se encuentra a las afueras de Madrid. Es un monumento, una especie de altar megalítico, construido al franquismo y a su memoria. Allí yacen los restos mortales del dictador franco, así como los cuerpos de algunos de los militares del bando nacional, es decir, el bando afín al dictador. Ese lugar, incluso, tiene un templo católico, es decir, que aquel que visita ese monumento, por así decirlo, puede incluso rezar, por lo que se ha convertido incluso en una especie de santuario católico, a la memoria del franquismo. Por lo que están escuchando, ya se hacen a la idea de que este lugar es una cicatriz viva, una cicatriz que escuece. Y sobre todo, si pensamos que mientras que algunas personas muertas por la guerra civil están enterradas con honores militares en esta especie de altar, bueno, pues muchas personas víctimas de la guerra en el otro bando, en el bando republicano, siguen en fosas comunes, en alguna cuneta, de alguna carretera, de alguna comarca, de alguna provincia remota de España, sin nombres ni apellidos. Solo recientemente, con el cambio de gobierno y el nuevo presidente socialista, ha habido una propuesta seria de cambiar el concepto del Valle de los Caídos, de convertirlo en un lugar de conmemoración de la barbarie y de reconciliación. El primer paso para cambiar el aura de este lugar sería trasladar los restos del dictador, es decir, exhumar su cuerpo y llevarlo a otro lugar privado de la familia, por ejemplo, y no en un lugar con honores. Enseguida se han producido muchas escenas deplorables, cantidades de gente que han acudido al Valle de los Caídos y se han grabado en vídeo cantando el himno franquista o mostrando la bandera con el águila negra, que es el símbolo del franquismo. Y todas estas escenas se producen al mismo tiempo que sale elegido un partido político de extrema derecha en el Parlamento de Andalucía. Este partido se llama Vox y ha conseguido nada menos que 12 escaños, lo que se corresponde con un total de 400.000 votos. Y con ello es la primera vez que sale elegido democráticamente un partido de extrema derecha en España desde la muerte del dictador, que bueno, por otra parte nadie lo había elegido, o sea que es la primera vez. Bien, pues, ¿qué es este partido? ¿Cuál es su ideario? ¿Qué proponen, en definitiva? Bueno, Vox es un partido que se define como anticorrupción, antiaborto, anti lo que ellos llaman inmigración ilegal y también, ¿por qué no?, están en contra de la ley contra la violencia de género. Bueno, brevemente, esta es una ley que pretende garantizar una protección a las víctimas de la violencia de género, mujeres o niños. Recordemos que España es un país en el que el año pasado, en 2018, se dieron 96 feminicidios. 96 mujeres murieron a manos de un hombre, en este caso no se considera si era pareja sentimental o tenía algún tipo de relación, simplemente hombres que matan a mujeres, 96. Pues, como se pueden imaginar, después de que sale elegido Vox en Andalucía, cabe esperar que en las próximas elecciones autonómicas, es decir, regionales, sea la tendencia. Se prevé que Vox vuelva a ganar escaños, como ha sucedido en Andalucía, que de algún modo actúa como un augurio o un plebiscito para el resto de España. Y, por otro lado, pensamos que este éxito de Vox en Andalucía es otro reflejo más de la ola o de la deriva a la derecha y a la extrema derecha que está sucediendo en todo el mundo. Y aquí deberían empezar a saltar flashes con Trump, con los toris del Brexit, que bueno, eso es un poco controvertido, pero ahí lo dejo, Bolsonaro en Brasil, etcétera, etcétera. Muchos compañeros, amigos, conocidos, con los que he discutido sobre estos temas, con una cerveza, me han dicho repetidamente que, bueno, Bolsonaro es ahora presidente en Brasil, pero eso no se debe a que los brasileños sean unos misóginos o que sean racistas, sino que en realidad es un voto protesta. La gente que ha votado por Bolsonaro en realidad estaba protestando contra la corrupción de los partidos anteriores, que han estado durante tanto tiempo en el gobierno, que era el Partido de los Trabajadores. Lo mismo he escuchado tantas veces decir sobre Trump, que los votantes de Trump no son necesariamente misóginos ni son racistas, sino que la gente que ha votado por Trump está harta de ver cómo unas élites se forran y otras personas pues lo tienen mucho más difícil. Están hartas de este elitismo. No sé, sinceramente me gustaría poder creer esta versión expiatoria del que el votante en realidad es un mero borreguito que no puede hacer sino emitir un solo voto y esperar a que salga la opción menos mala. Sinceramente creo que todos cuando votamos tenemos una responsabilidad de informarnos y de hacerlo con cabeza. Aunque claro, también está el problema de que en muchos países, y no sé ustedes en sus países respectivos, pero yo siento que en el mío, en España, ningún partido representa realmente como yo me siento. Y claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Uno quiere votar con cabeza, pero no hay opciones representativas. Por lo tanto, a modo de conclusión y para cerrar mi discurso, me gustaría darles algunas pistas a los partidos en España o en algún otro lugar, quizás ustedes puedan actuar de emisarios a sus respectivos países, algunas ideas de lo que creo que el grueso de la gente demanda. En primer lugar, y para que no se repita una escena como la que ha pasado en Andalucía, con Vox y en la que se quiere derogar la ley contra la violencia de género, creo que es importante educar en igualdad. Desde edades tempranas, mediante campañas en los colegios o en instituciones educativas, para que esta necesidad de igualdad sea algo que se dé por sentado y que no se cuestione a la primera de cambio. En segundo lugar, y esto sí que está muy aplicado al caso de España, creo que ya es hora de que se dé un verdadero proceso de reflexión, un proceso de reconciliación que involucre a todos los partidos políticos de todos los espectros y de todas las esferas de la sociedad, para que suceda como en Alemania y no haya, por ejemplo, un lugar donde rendir homenaje a un dictador. Y en tercer y último lugar, me gustaría apelar a los políticos a que hicieran esfuerzos efectivos de terminar con su propia corrupción, de emitir o de aprobar más leyes para evitar las vías de la evasión fiscal. Que al fin y al cabo, los delitos fiscales son el principal sumidero por donde se cuelan las riquezas y los recursos de un país. Porque claro, es muy fácil decir que el problema son los inmigrantes pobres que roban los recursos del Estado. Y nada más. Lo voy a dejar aquí. Los veo un poco agotados. Así que, con todas estas ideas en la cabeza, espero que podamos seguir hablando del tema tomando una cerveza más tarde en el bar. Muchísimas gracias por su atención y que pasen una buena...